La gira de Teletón llega a Encarnación, el viernes 4 de septiembre a las 16 horas en el Club Petirossi. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y los jóvenes de colegios de Encarnación. ¡Dale Encarnación! Te esperamos el viernes 4 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Encarnación! ¡Dale Paraguay!